Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los cacahuates. ¿Sabías que no son realmente una nuez? Acompáñenos para descubrir más sobre este popular snack. Aunque comúnmente los llamamos nueces, los cacahuates, también conocidos como maníes, son en realidad legumbres como los fijoles o las lentejas. Esto se debe a que crecen bajo tierra y son parte de la familia de las favaceas. El cacahuate es originario de América del Sur, donde los han sido cultivados por más de 3.500 años. Los arqueólogos han encontrado evidencia en Perú de batizas en forma de cacahuates que datan de 1.500 años atrás. Fueron los exploradores españoles y portugueses quienes llevaron los cacahuates al resto del mundo en el siglo XVI. África y Asia rápidamente adoptaron el cacahuate en sus dietas y evidentemente se convirtió en un cultivo importante en los Estados Unidos en el siglo XIX. Hoy en día los principales productores de cacahuates son China, India y Estados Unidos. En muchas regiones de África y Asia los cacahuates se utilizan para hacer aceites, mientras que en América su consumo es popular en forma de mantequilla de maní y snacks. George Washington, este prominente científico afroamericano, desarrolló más de 300 usos para los cacahuates en los años 1900, incluyendo champús, cremas y hasta tintes. La mantequilla de maní ha sido un alimento básico en las misiones espaciales de la NASA, debido a su alto contenido de proteínas y vida útil prolongada. En Estados Unidos el mes de marzo es el mes nacional del cacahuate. Los cacahuates son ricos en proteínas, grasas saludables y vitaminas como vitamina E y el grupo de vitamina B. Son buenos para el corazón y pueden ayudar a mantener niveles estables del azúcar en sangre. Durante la guerra civil americana, tanto los soldados de la Unión como los confederados dependían de los cacahuates como un fuente crucial de proteínas. Existe un récord mundial para el cacahuate más grande jamás encontrado. Fue descubierto en 1993 y pesaba 48 gramos. En algunas culturas, especialmente en Estados Unidos, durante los partidos de béisbol, se considera que arrojar cáscara de cacahuates al suelo trae buena suerte. Los cacahuates tienen la capacidad de fijar nitrógeno, lo que significa que pueden convertir el nitrógeno del aire en una forma más utilizable, que ayuda a enriquecer la calidad del suelo donde se cultivan. Existe una variedad de cacahuate conocido como maní pintado, que se destaca por su cáscara monteada de color rojo brillante y sus vetas jasteadas. Es muy popular en la cocina del sur de Estados Unidos y se considera una delicia en muchas posibilidades. No olvides darle like y suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este.